ORIOL PUJOL DE BAIL Es difícil el apellido, ¿eh? Es usted experto en blockchain. Vamos en un principio a definir el término porque realmente no lo tenemos muy claro. Bueno, empezamos por el principio, ¿no? Bueno, el blockchain lo que supone es un cambio de paradigma en cuanto a la organización de sistemas. Lo que propone blockchain es un rechazo a los sistemas convencionales en los cuales la autoridad está centralizada. Normalmente hay una figura que tiene en su posesión la base de datos de todo lo que pasa en el sistema y todos los usuarios necesitan un permiso o una aprobación de esa autoridad central para realizar sus transacciones, para realizar cualquier cambio en el sistema. Blockchain lo que hace es trasladar el poder de esas autoridades a los usuarios de ese sistema y a nivel tecnológico provee una solución para que eso sea viable y escalable a lo largo del tiempo. ¿Sería algo así como una gran base de datos en la que todo el mundo tuviera o diera permiso o tuviera permiso? Es una base de datos en la cual, como no tiene un sitio central donde se almacena la información, la información está disponible para todos los usuarios. O sea, yo tendría información en mi casa que sería confidencial tuya. Pero yo no puedo acceder a esa información, solo el mismo usuario puede acceder a la suya. O sea, la magia de blockchain es el sistema de encriptación que permite que tú solo puedes acceder a la fracción de los datos a la que tú teóricamente tienes que tener acceso, sin depender de una figura central. Blockchain es el término poco, es novedoso, se conoce poco, pero sin embargo el bitcoin se basa en este sistema y hace bastante tiempo que existe, ¿no? Correcto. El bitcoin es la aplicación primigenia de blockchain. Hay una confusión común entre los dos términos, simplemente porque el concepto de blockchain lo introdujo bitcoin. Entonces, bitcoin lo que supone es todo esto que estábamos explicando, del poder para los usuarios, aplicado a la economía. En este sistema lo que se intercambia es una moneda a la cual se le ha puesto el nombre de bitcoin, pero podría llevar cualquier otro nombre. De hecho, hay 50.000 otras monedas que funcionan con el mismo sistema que bitcoin, con pequeños cambios en su manera de funcionamiento. Entonces, sí, se podría decir que bitcoin es la cara visible de blockchain para el público. Cuando hablamos de bitcoin, evidentemente hablamos de intercambio de moneda, intercambio de capitales y, evidentemente, aquí el papel de los actuales gestores de estas transacciones, bancos, ¿dónde queda? Es una buena pregunta. Queda realmente desplazado cuando hablas de bitcoin, pero no totalmente, porque, ya te digo, bitcoin fue la que introdujo el concepto, pero hay muchas otras monedas que incluso los bancos han adoptado para sus transacciones, ¿no? Hay una moneda que es la tercera en cuestión de volumen de mercado, bitcoin es la primera, una moneda que se llama Ripple y permite realizar intercambios entre instituciones con muy, muy bajos costes de transacción. Entonces, bancos, por ejemplo, el 90% de los bancos norteamericanos ya está experimentando con esta moneda para realizar sus transacciones con otros bancos. De manera que no es que sea un sistema que viene a cargarse completamente a los actores que van tiempo trabajando, sino que lo que ofrece es una opción, es un tren que pasa. Estos actores tienen la opción de coger ese tren o de dejarlo pasar. Sería inteligente para ellos aprovechar la proposición de valor, el valor añadido que esta tecnología ofrece para ellos. Hablemos de seguridad. Son monedas seguras, es un sistema seguro, puede sufrir ataque, porque sabemos que una moneda parecida a bitcoin ha sufrido ataques últimamente y realmente en estos momentos tiene un problema de financiación grave porque tiene varios millones de dólares retenidos. Supongo que usted está hablando de Ethereum. Ethereum es una compañía cuya moneda se llama Ether, que sufrió un ataque no a nivel, digamos, de conjunto, pero hubo una iniciativa en la que se estaban levantando unos fondos, estaba haciendo una financiación con el conjunto de usuarios y por un error en el software de la gente que proponía esta iniciativa, un hacker obtuvo la manera de sacar mucho de ese dinero para él. El dinero nunca se utilizó y finalmente el error se subsanó, de manera que el sistema probó que tiene los mecanismos para revertir cuando una situación va hacia el lugar que no toca. Pero hablando en términos de seguridad, blockchain propone una solución que es infinitamente más segura que las soluciones convencionales. ¿Por qué? Es lo que se dice que es económicamente desincentivizador, lo he dicho bien, para los atacantes, en el sentido de que para atacar una estructura de blockchain necesitas reunir una cantidad de recursos que el esfuerzo que te supone reunirlos es mayor que el beneficio que obtendrías en intentar poner una transacción fraudulenta en el sistema. De manera que, echa la ley, echa la trampa, todos los sistemas son falibles hasta cierto punto, pero se considera que es mucho más seguro que ningún otro sistema que esté vigente hoy en día. ¿En qué medida puede revolucionar el sistema financiero mundial? Completamente. De hecho, ya lo ha revolucionado. Oyemos cada día muchas voces diciendo que la burbuja del Bitcoin, que esto va a estallar y se va a caer en nada. Bueno, las pruebas son que esto no ha pasado. Bitcoin se creó en 2009 con un valor, diría que inferior a los 8 céntimos de dólar por moneda. Ahora, si no me equivoco, están los 7.000. Y las voces siguen diciendo que esto va a acabarse, pero no se acaba. Ahora Japón acepta Bitcoin para sus transacciones como moneda oficial. Rusia, que era un enemigo declarado de las criptomonedas, que es este conjunto de monedas, ahora ha dicho que va a pasar regulación para legalizarlo para 2018. Claro, el dinero está ahí. Hay un volumen de mercado de Bitcoin de 77 billones de dólares, aproximadamente, porque esto cambia día a día. Hay mucho dinero en juego como para que países y grandes actores económicos mundiales rechacen la capacidad de poder aplicar impuestos a esas transacciones. De manera que yo creo que va a ser un efecto dominó. Los grandes actores están empezando a aceptarlo. Esperemos unos meses, ya veremos. ¿Tiene alguna compatibilidad con los paraísos fiscales o son los paraísos fiscales incompatibles absolutamente con el blockchain? Bueno, Bitcoin ha supuesto desde el inicio un paraíso, tanto para aquellos que quieren hacerlo de manera legal y transparente como para aquellos que no. Entonces, lo que no podemos hacer es juzgar a la tecnología del blockchain mediante las funcionalidades de Bitcoin. Bitcoin es un uso y sí que es cierto que hay mucho dinero negro que se mueve a través de Bitcoin. Pero blockchain no se acaba aquí. Blockchain tiene mucho potencial de evolución en el sentido de que si grandes compañías, grandes bancos o grandes instituciones como por ejemplo en el campo de la energía, que es el campo en el que yo trabajo, adoptan blockchain para realizar sus funciones, hay organismos reguladores que pueden ejercer cierto control sobre lo que pasa en el sistema. Y ahí sí que se puede trabajar en tener unos estándares de mercados que garanticen sobre todo una serie de condiciones mínimas de calidad de servicio para los usuarios. En cualquier caso, si todo el mundo hiciera sus transacciones en Bitcoin, se acabaría de alguna manera el hecho de ser considerado como un paraíso fiscal, ¿no? Entre comillas. Si hubiera una regulación a nivel global que pretendiera afectar a las transacciones de Bitcoin, obviamente se podría trabajar en ese sentido. Aunque, bueno, lo que está pasando hoy en día es que se está trabajando mucho en crear blockchains que den respuesta a necesidades de industrias determinadas. Por ejemplo, en el campo de la energía hay una iniciativa que se llama la Energy Web Foundation que pretende crear lo que sería el Internet de la energía. Esto suena muy bien, pero el concepto es aún mejor, que es la liberalización del sector energético en el sentido de que tú creas una plataforma con una serie de restricciones tecnológicas. Ya no hace falta una regulación bestial, porque a nivel tecnológico ya está muy claro lo que se puede hacer. Puedes establecer que costes de transacción tienen cada cosa. De manera que, proviendo la tecnología, eliminas la necesidad de rompecabezas del calibre, de una regulación inmediata para controlar las transacciones. Blockchain de energía. Usted trabaja en este tema específicamente, pero ya hay muchas compañías interesadas. Creo que en Estados Unidos hay una iniciativa muy importante en este sentido de unificar esta tecnología, podríamos llamarlo tecnología de Internet o tecnológica. En Austria creo que también y en Alemania también creo que se está ya pensando, hay grandes consorcios de energía que están pensando en este sistema. Por supuesto. Se tiene que diferenciar entre dos acercamientos a este concepto. Usted ha mencionado muy bien las dos vertientes. Una es la manera de enfocarlo en la cual se pueden crear micro-blockchains que den respuesta a necesidades de empresas concretas. Esto, obviamente, es algo que despierta mucho interés, es muy interesante, pero es un poco corto de mira, si yo puedo dar mi opinión. Como usted ha dicho, hay una empresa en Austria que se llama Grid Singularity, que es la empresa detrás de la Energy Web Foundation. Entonces, la Energy Web Foundation lo que representa es una blockchain global en la cual muchas empresas, muchas utilities, empresas eléctricas, pueden migrar sus actividades a la plataforma y empezar a operar allí, con la consecuente adquisición de todas las funcionalidades que la plataforma pone a disposición de sus clientes. Igual que Bitcoin permitía efectuar transacciones de usted a mí o a otra persona económicas, lo que la Energy Web Foundation permite es hacer transacciones energéticas, en el sentido de que el paquete energético que yo vendo se transforma a una moneda, en ese caso vamos a llamarlo Energy Web Token, y se realizan transacciones con esta moneda, que al fin y al cabo es energía. ¿Sería comprar y vender en energía? Es totalmente eso, con la implicación que esto tiene. Históricamente, en el sector energético, el poder ha estado, ¿dónde? Está centralizado en las utilities, en empresas distribuidoras de energía. Ahora el poder se mueve en la cadena de valor hacia el consumidor. ¿Por qué? Porque esto también casa con lo que está viviendo ahora mismo el sector energético, que es la revolución de la autogeneración. Ahí está, porque si el consumidor en un momento se convierte en productor de energía, ¿puede entrar en ese mercado? Definitivamente, o sea, hay una palabra que se utiliza mucho ahora que es prosumer, en español sería prosumidor, que es que es productor y consumidor a la vez. Con lo cual esa persona, que hasta ahora lo que hacía era coger la energía de la red y pagar una factura al final de mes por ello, ahora se instala paneles solares en su casa y con esa energía puede empezar a comerciar sin tener que sufrir los efectos de la ya conocida ley del impuesto al sol y todas estas cosas que hemos visto aquí. Esto es muy revolucionario y me lo cuenta usted en un momento en el que en España el precio de la luz ha subido un 7% con respecto al mes anterior, un 12% de acumulado en lo que llevamos de año, casi un 70% en la última década. Y además tenemos un impuesto al sol y además una ley súper restrictiva y además un monopolio. Sí, sí, la situación es estandarte, como usted plantea, pero bueno, sabemos que esto no es algo que no se puede cambiar. Nosotros tenemos países de Europa en los cuales la gestión del mercado energético se hace de manera totalmente distinta y se permite que los consumidores, o en este caso prosumidores, interactúen de forma activa con la red. Entonces, esta tecnología, lo bueno que tiene es que incluso para países donde su regulación, su legislación no permite el acceso de estos cambios, como provee a las empresas que tienen el monopolio, como usted dice, de una manera alternativa de realizar sus actividades, solo falta que estas empresas acepten estos cambios para que se empiece a utilizar. No hace falta una regulación que lo permita. Si las empresas acceden a utilizar esta tecnología, toda la transición va a ser inevitable. Aquí en España hay personas como usted y usted mismo que trabajan en este concepto. ¿Qué es lo que hacen exactamente? Básicamente, lo que estamos haciendo, hay una campaña muy importante de educación. Porque hasta ahora, no hablo para el público general, pero por descontado, durante muchos años la energía ha sido algo mágico que llega al enchufe de tu casa y tú utilizas tus electrodomésticos, ahí se acaba la historia. Con la llegada de estas tecnologías y la transición del consumidor a prosumidor, es muy importante que la gente tome conciencia de lo que es la energía. Es un bien con el que tú puedes comerciar, es un bien que te pertenece si lo has generado tú. Y puedes utilizarlo de la misma forma que utilizas tus ahorros en el banco. Entonces, lo que se está haciendo es crear esta red que permita intercomunicar muchos ordenadores, muchas bases de datos, que permita crear esta plataforma donde las empresas van a poder empezar a interactuar. Entonces, esta iniciativa de la que hablábamos, la Energy Web Foundation, ahora mismo está en desarrollo, pero va a llegar al mercado en abril de 2019. Con lo cual no estamos hablando de algo que vamos a ver en un lustro o en una deca, estamos hablando de algo que es ya. Y es algo que mucha gente que trabaja en el sector, si no está al día ahora, debería ponerse al día mañana, porque es algo que vamos a vivir al día a día. Estamos hablando de energía renovable, hemos hablado de la energía solar, por ejemplo. Me imagino que con la energía eólica pasaría exactamente igual. ¿Qué pasa con la energía fósil? Bueno, la ventaja que esto supone es que da una salida a la producción de energías renovables. Hasta ahora no se podía entender un paradigma en el cual muchos consumidores pasaran a también inyectar energía en la red, precisamente porque la red tiene una capacidad y no se puede exceder. Ahora hay un gran trabajo para encontrar un balance entre la energía que se está inyectando a la red. Pero en medida en que se inyecte más energía renovable, va a permitir la desconexión de los combustibles fósiles, como puede ser el carbón o las nucleares, en menor medida. Vamos a especificar algo obvio que a lo mejor a las personas que nos están escuchando o se les olvida o no lo saben. Y es que la energía, si no se aprovecha, si no se vende, si no se transporta, se destruye. No se destruye, sino que no se puede aprovechar. No es que se destruya, es que... No se puede almacenar. Se puede almacenar en baterías, que es también un gran campo en el cual se está investigando. Una red eléctrica tiene una capacidad limitada y nunca se puede exceder, nunca se puede echar en falta. Tiene que haber la capacidad que el sistema puede soportar. Con lo cual, esto plantea muchas incógnitas y a la vez muchos desafíos. Hay que tener un buen sistema de almacenamiento de energía para siempre poder controlar la energía que está en la red en cada momento. Vamos a ver, el que maneje la energía maneja el poder en el mundo. Hay países como Estados Unidos, que se dedica a almacenar, o Rusia, que es la reina de... Están provocando conflictos por el tema del poder y el problema de cómo van a reaccionar ante estos cambios que me imagino que se les escapan. Porque, ¿hablamos un poco de la democratización de la energía? Podríamos hablar de la democratización de la energía en el sentido que la energía ya no pasa a ser algo controlado por unos pocos. Pasa a ser algo controlado por todos. Por supuesto, hay ciertos factores que no permiten una situación idílica en la que todo el mundo se puede repartir el pastel igual. ¿Por qué? Más que nada porque, de la misma forma que Bitcoin se transmite por Internet, Internet es algo que, en gran medida, podemos decir que no pertenece a nadie. Ya veríamos que de verdad hay en esa declaración. En el caso de la red eléctrica no es así. La red eléctrica tiene propietarios. Con lo cual, lo importante siempre es dar una proposición de valor a todos los actores interesados. Pero estamos hablando de una evolución que es inevitable. Todo el mundo se va a tener que acostumbrar, se va a tener que adaptar a este nuevo paradigma. Con lo cual, por supuesto, va a haber un periodo de transición en el que se va a tener que ver muchas reuniones, muchos despachos para lidiar con esto. Usted me ha dado una fecha, 2019. ¿Qué va a pasar a partir de 2019? ¿Cómo van a tener que reaccionar los gobiernos, los monopolios, vamos a llamarlos así porque lo son, los actores privados? ¿El pueblo vamos a tener que...? Se va a vivir una situación en que, por ejemplo, hablando del producto que hablábamos antes, que es la Energy Web Foundation. Ahora mismo ya hay unos, si no me quiero equivocar, hay unos 13 afiliados que son empresas eléctricas del sector que ya han hecho la declaración de que van a utilizar esa plataforma. Con lo cual, en el momento en que esto se entre en vigor, sus clientes van a disfrutar de estas funcionalidades. Claro, va a producirse una situación en la que, si tú eres cliente de una empresa eléctrica que ha decidido no adoptar esta solución y, por consiguiente, ha decidido no darte a ti el poder de poder comerciar con tu propia energía, tú vas a tener que tomar la decisión si quieres contratar los servicios de una compañía que sí haya decidido dar ese paso. Con lo cual, va a ser una situación de adaptarse o morir. Un poco más suave que eso, pero va a ser una situación en la que habrá unas compañías que habrán decidido avanzar hacia el siglo XXI y hay algunas que se habrán quedado en el siglo XX. Hablamos de gestión de una manera de hacer las cosas totalmente diferente. ¿Pero esto va a influir en el precio de la energía o no tiene por qué? Bueno, en el sentido de que hay una mayor inyección de renovables en la red, no hay combustibles fósiles que se están siendo quemados, con lo cual el precio de la energía consecuentemente bajará. Es una predicción que es un poco peleaguda de hacer, pero cuando se habla de renovables el precio de la energía siempre es más barato que el de combustibles fósiles. ¿Ustedes han llamado a puertas del ministro de Industria y Energía, de los consellers aquí, por ejemplo, en Cataluña de Energía, de los actores principales del gobierno? ¿Están enterados de esto? Bueno, yo personalmente no he llamado a la puerta de ningún ministro. Sería interesante hacerlo, sería interesante poder dirigirnos a la gente que realmente tiene el poder de cambio. Es una revolución que a mi entender se está moviendo mucho a nivel tecnológico y ha despertado el interés de gigantes del sector, con lo cual a mi entender es inevitable que esto llegue a la política en corto plazo. Por ejemplo, a finales de este año se va a pasar la primera regulación sobre blockchain en el Parlamento Europeo, con lo cual es algo que obviamente los grandes actores de influencia en Europa ya están enterados sobre eso. Digamos que en España a lo mejor el acercamiento es un poco más lento, pero existen muchas iniciativas a nivel español. Por ejemplo, hay la red Lira, que es un consorcio de blockchain que ya tiene como partners a los grandes bancos, no me quiero equivocar, Santander, Sabadei, Bankia, muchos otros grandes bancos que han decidido empezar a experimentar con blockchain y han creado esta red cuyo director es mi compañero Alex Puig, y el interés es palpable, está ahí. Un poco las grandes empresas le están viendo las orejas al lobo y no quieren salirse del negocio, ¿no? Es una buena manera de ponerlo, sí. Sin embargo, el poder político siempre es más reacio y parece que está demasiado alejado de la realidad, de lo que realmente está ocurriendo en los centros de investigación, en las universidades. ¿No cree usted eso o me equivoco yo? Eso es verdad, por norma general, pero estamos hablando de una tecnología, y ahora ya me vuelvo a alejar del campo de la energía, que presenta un potencial en áreas que no nos podemos ni imaginar. Cualquier cosa que requiera de una transacción y que necesite un alto nivel de privacidad y anonimidad puede beneficiarse de la implementación de blockchain tremendamente. Por ejemplo, blockchain se puede utilizar para voto electrónico. Una situación en la que tú tienes que enviar un paquete de datos, en este caso, un voto para el partido de tu elección, que nadie puede falsearlo, que nadie puede falsear la base de datos. Sabemos, hemos visto casos de acusaciones de que se han falseado votos. Si se hiciera a través de una blockchain, eso sería inviolable. Y el escrutinio no sería algo que tarda horas, sería algo que tendríamos a minuto a minuto y lo tendríamos ya hecho. También se puede utilizar blockchain para crear redes de gestión de informes médicos. Todos los hospitales del mundo conectados con una blockchain que permita el trasvase de datos para que no haya ningún tipo de traspapeleo de datos importantes o de violación de la privacidad de algún paciente. Distribución de royalties para artistas. Siempre que se reproduzca una canción en cierto punto, en cierto momento, que el pago se emite a través de una blockchain. O sea, el campo de aplicación es virtualmente inacabable. Y estamos tan poco familiarizados con este término blockchain. Nos lo vamos a tener que grabar un poco a fuego, ¿no? Sería interesante, sí. El concepto de blockchain tiene una explicación. Básicamente la información en una blockchain se almacena según bloques. Cada vez, por ejemplo, en Bitcoin, siempre que hay... ¿Cadenas de bloques, podríamos decir? Correcto. Es la traducción literal. Siempre que hay 4.000 transacciones de Bitcoin, se almacenan en un bloque y ese bloque se añade al anterior bloque almacenado mediante una cadena. Una cadena que es lo que provee el sistema de esta gran seguridad frente a ataques. ¿Todos podríamos tener acceso a esa información? ¿A qué se refiere? Mientras tú estés en el sistema, puedes estar haciendo transacciones. Mientras tú estés... Porque vamos a ver... A ver si consigo hacer la pregunta. ¿Los blockchains son privados, públicos, mixtos? Esa es una buena pregunta. Blockchain permite, la tecnología en sí, permite diferentes tipologías. Un claro ejemplo de lo más popular que todo el mundo conoce es una blockchain pública, como sería Bitcoin, en el que todos los nodos del sistema, y cuando digo nodos, más o menos significa usuarios, tienen el mismo poder. El mismo poder de leer la información que hay en la base de datos. Después hay otra variante, que son las blockchains privadas, que sería lo que antes les explicaba de micro blockchains dedicadas a una empresa, en la cual esa empresa se convierte en un actor que tiene más derechos que los otros. En lo cual, esa empresa tiene la potestad de discriminarse una transacción, es verídica, es legal y debe ser incluida en el registro de datos. Y luego tenemos las blockchains híbridas o de consorcio, en los cuales hay diferentes actores que discuten y establecen unas reglas del juego. Entonces, otras personas pueden moverse a esa blockchain y jugar libremente con las reglas del juego preestablecidas por los actores. Entonces, digamos que blockchain permite muchas tipologías. O sea, el mercado de la competencia va a cambiar absolutamente, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, un ejemplo de la aplicación de blockchains híbridas, imagínese usted dos empresas que están muy acostumbradas a realizar comercio interno, de unos bienes entre unas y otras. Normalmente hay un broker en medio que negocia los tratos por las dos empresas y al final de mes se lleva a la tajada de todos los acuerdos que se han cerrado. Si esto se hace mediante una blockchain de consorcio, las reglas del juego están escritas, tú solo tienes que poner el producto allí, la otra empresa el producto allí, y el acuerdo se firma mediante las reglas que se preestablecieron el primer día que se firmaron los acuerdos. Aquí ya no hay tráfico de influencias, ya no hay una gestión fraudulenta de las negociaciones y ya no hay costes por transacción, lo cual es muy, muy, muy atractivo para empresas. Mercados internacionales, mercados de valores, va a ser totalmente diferente, ¿no? ¿Esto se va a mover hacia un mundo mucho más transparente? Totalmente, totalmente. Una de las grandes proposiciones de valor de la tecnología es eso, el acceso del consumidor raso, digamos, a la información, a lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando estábamos hablando el otro día, el otro día, antes de esa blockchain de aplicación energética, todo el código mediante el cual se ha programado está ahí, es público. La gente puede ver en base a qué está realizando sus transacciones. Con lo cual es un aumento de transparencia brutal respecto a lo que pasa a veces que realizas una transacción bancaria y hay un coste de gestión o una cuota que no te esperabas y está ahí. En ese momento, cuando usas una blockchain, esto no se puede producir. Mi pregunta, una de mis últimas preguntas viene por la protección de datos. ¿Dónde queda la protección de datos de los usuarios en este nuevo enjambre de datos? Bueno, depende de la tipología de la red. Por ejemplo, fijémonos en una blockchain pública, como sería Bitcoin o sería Ethereum. En esas blockchains, los usuarios se les da dos claves, una pública y una privada. Al fin y al cabo es Internet, lo cual significa que si pierdes tu contraseña, pierdes tu cuenta, con la consiguiente pérdida de los fondos que pudieras tener en esa cuenta. Esto en una blockchain pública. En otras blockchains, como pueden ser una blockchain privada o una blockchain híbrida, como hay actores que sí se responsabilizan del servicio que dan a los usuarios, en ese caso, ellos sí que serían los responsables de proteger la privacidad de los usuarios. Oriol, nos quedamos con esta fecha, la de 2019, con un término, el blockchain, y con que todos podemos participar del mercado mundial, de alguna manera. Sí, todos podemos y todos deberíamos, porque al final esa gran máxima que hay en la política, de que la política o la haces o te la hacen. Yo creo que esto es aplicable a todos los campos, en especial la energía, el sector energético o lo creamos o lo crean para nosotros. Blockchain, el nuevo término que revolucionará el sistema, el mundo, este mundo en el que vivimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros para invitarme aquí. Gracias. 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 Gracias.